Y este video está patrocinado por mis planes de alimentación y entrenamiento personalizados. Si estás buscando asesoría en cualquiera de estas dos áreas, te voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción el link para que cheques toda la información y nos pongamos desde ya a trabajar en tu mejor versión. ¡Hola Puris! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Pau, bienvenidos a The Vegan Beauty. En el video de hoy les voy a enseñar a preparar cuatro recetas, dos dulces y dos saladas que están deliciosas, súper fit, altas en proteína, muy fáciles y rápidas de hacer. Y lo mejor de todo es que solamente vamos a necesitar máximo cinco ingredientes para preparar cada una de ellas. Lo único que no contemplé dentro de los cinco ingredientes fue la sal, la pimienta, en general las especias, el agua y la sal porque siento que son cosas que todos tenemos en casa. Espero que les gusten mucho estas recetas. Recuerden que si les gustan estos videos me ayudan muchísimo dando like y ahora sí, vamos a verla. Lo primero que vamos a preparar son estos avocados edamame toast que están súper prácticos y deliciosos. Y lo que vamos a necesitar son dos rebanadas de pan tostado, de preferencia integral porque tiene más fibra y más proteína. Medio aguacate, media taza de edamames, jitomates cherry o un jitomate regular en rebanadas, jugo de medio limón y sal y pimienta al gusto. Y esto es súper sencillo, solamente vamos a poner en un bowl los edamames. Estos son edamames que vienen congelados pero yo los descongele y los calenté un poquito en el microondas para que quedaran más suavecitos y fueran más fáciles de aplastar. Y ya nada más con un tenedor los aplastas lo mejor que puedas, después agregas el aguacate, lo aplastas también y lo incorporas con los edamames. Agregamos el jugo de medio limón, la sal y la pimienta, incorporamos todo muy bien y listo. Nos queda ya nada más poner esta mezcla en nuestros panes, así que la distribuimos muy bien en ambas rebanadas. Y por último le vamos a poner por encima ya sea las rebanadas de jitomate o los jitomates cherry, lo que hayas decidido. Y así súper fácil y rápido ya tienes un desayuno delicioso y alto en proteína. Muy práctico para las personas que casi no tienen tiempo para prepararse algo muy elaborado. Te sirve también perfecto como un snack. Y yo no le puse más cosas por la cuestión de los ingredientes, pero le puedes agregar también algunos germinados, un poquito de semillas de jem por encima. Lo que se te ocurre la verdad es que queda muy muy bueno. La segunda receta es este yogurt de tofu, que ya les había enseñado cómo prepararlo en un video de lo que como en un día. Pero consideré que merecía estar en este video de desayunos porque la verdad es que está buenísimo. Y lo que vamos a necesitar para prepararlo es un bloque de tofu. Yo les recomiendo este de morinú, el silken, porque es muy suavecito y queda muy bien. Dos cucharadas de jarabe de maple, de agave o de monk, lo que tú utilices para endulzar. El jugo de un limón. Y una cucharadita de extracto de vainilla. Esta receta es súper sencilla, solamente vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. Y lo vamos a licuar por algunos segundos hasta que nos quede una mezcla suave y sin grumos. Y si utilizas un tofu de los que viene en agua, solamente quítale el agua y exprímelo lo mejor que puedas antes de ponerlo en la licuadora. Y así súper fácil y rápido, tienes un yogurt delicioso, alto en proteína y con una consistencia increíble. Y bueno, este yogurt sabe muy rico solito, pero yo decidí ponerle unos toppings, le puse fresas, un poquito de semillas de hemp, granola y una cucharadita de mantequilla de cacahuate y queda buenísimo. Obviamente estos toppings ya no entraron dentro de los cinco ingredientes, ¿verdad? Pero ustedes entienden el punto. La verdad es que amo, amo esta receta. Preparo este yogurt varias veces a la semana para desayunar o para cenar y me encanta. Y ya varios de ustedes también la han probado y me han enseñado sus fotos y videos en Instagram y todo el mundo queda enamorado. Así que de verdad, pruébenla si no lo han hecho. La tercera receta es este omelette que quedó delicioso, muy alto en proteína y además no tiene soya ni gluten. Y lo que vamos a necesitar para prepararlo es harina de garbanzo, linaza molida, polvo para hornear, cúrcuma, ajo en polvo, pimienta negra y sal, agua y las verduras que prefieras. Yo utilicé espinaca congelada y champiñones. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner en un bowl la harina de garbanzo, el polvo para hornear, las especias y la linaza molida y lo vamos a incorporar todo muy bien. Después le vamos a agregar el agua y nuevamente lo incorporamos tratando de que nos quede sin ningún grumo. Y vamos a dejar reposar esta mezcla por unos minutos en lo que preparamos las verduras. En una sartén caliente a fuego medio alto vamos a colocar los champiñones y las espinacas, yo les agregué un poquito de sal y los vamos a cocinar hasta que los champiñones hayan soltado toda su agüita y estén ligeramente doraditos. Una vez que estén listos los vamos a quitar de la sartén y vamos a reservarlos en lo que preparamos el omelette. Para el siguiente paso lo más recomendable es que tengas una sartén antiadherente, la mía se supone que es antiadherente pero la neta no duró funcionando bien más que dos semanas. Ya de ahí todo se le empezó a pegar entonces la tengo que engrasar con un poquito de aceite de aguacate. Así que si la tuya es como la mía engrásala, si tú en cambio tienes una sartén antiadherente súper chida, la que no se le pega nada, excelente, puedes omitir la parte de engrasarlo. Y lo que vamos a hacer va a ser poner un poquito de la mezcla y la vamos a ir distribuyendo a los lados con una cuchara para que nos quede en forma de circulito y que podamos armar súper bien el omelette. Para las cantidades que te dejo en la cajita de la descripción te van a salir dos omelettes medianitos o uno grande, ya depende de lo que tú prefieras hacer. Y vamos a cocinarlo por aproximadamente entre 3 a 5 minutos a que veas que ya quedó sequito de las orillas y que en el centro ya está ligeramente húmedo, básicamente como un pancake antes de que lo voltees. Ya por último lo que vamos a hacer va a ser colocarle las verduritas que ya tenemos listas y con una palita vamos a ir despegando la orilla para poder doblar y cerrar nuestro omelette. Y está listo, la verdad es que esta receta quedó buenísima, me encantó porque está muy sencilla, súper económica, muy rendidora y es ideal para las personas que extrañan prepararse un omelette. La verdad es que quedó buenísimo, aparte de que es muy alto en proteína. Y un tip que les doy es que si les gustaría que supiera un poquito más a huevo, le pueden agregar a la mezcla un poquito de sal negra. Esa sal tiene un alto contenido de azufre y por lo tanto tiene un sabor muy característico como a huevo. Y bueno, obviamente este omelette lo pueden adaptar a su gusto y rellenarlo de lo que ustedes prefieran. Y la última receta de este video es esta granola slash cereal que quedó delicioso. Y lo que vamos a necesitar son garbanzos que estén previamente remojados, avena, monk fruit o stevia al gusto y nueces o almendras en trocitos. Lo primero que vamos a hacer va a ser diluir nuestra stevia o monk fruit en media taza de agua calientita. Esto lo vamos a hacer para que nos quede un endulzante tipo líquido, pero sin agregarle calorías como lo haríamos si utilizáramos un jarabe de agave o un jarabe de maple. Pero si tú lo prefieres también puedes utilizar esos jarabes, no hay ningún problema. Yo solamente les quería dar una opción que fuera tipo sin azúcar. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser diluirla súper súper bien para que nos quede, como les digo, un jarabe o un endulzante líquido súper concentrado. Ahora en un bowl vamos a colocar nuestros garbanzos remojados. También vamos a poner la avena y las almendras y lo vamos a incorporar todo muy bien. Agregamos ahora nuestro endulzante líquido y volvemos a incorporar todo. Y la razón por la que le agregamos garbanzos a esta granola es porque nos va a dar un extra de proteína. Pero si a ti no te convence agregarle garbanzos, le puedes poner entonces en lugar de los garbanzos medio scoop de proteína o un scoop de proteína en polvo del sabor que tú prefieras. Y también queda súper bueno, se pega muy bien con el endulzante líquido. De hecho, en el blog de Birdman tengo ya una receta de una granola tropical que hicimos con la proteína de Peacock, la sabor coco-vainilla y quedó deliciosa. Si alguien quiere ver esa receta, se las voy a dejar linkeada aquí abajito en la cajita de la descripción. Y bueno, una vez que la mezcla esté lista, la vamos a poner en una charola para hornear, que tenga ya sea papel para hornear o uno de estos tapetitos de silicón para evitar que se peguen. La distribuimos muy bien y la vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados centígrados durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, sacamos un poquito la charola, revolvemos la granola y la volvemos a meter otros 20 minutos. Ya después, los garbanzos, las nueces y la avena deben de estar ligeramente doraditas. Sacamos la granola, la dejamos enfriar un poquito y está lista. La puedes consumir ya sea como cereal, con un poquito de leche vegetal o la puedes utilizar como granola sobre el yogur de tofu que ya preparamos o cualquier otra cosa que te guste acompañar con granola. Y la verdad es que queda buenísima. Yo de verdad les digo que le den una oportunidad a estos garbanzos en esta versión dulce. Si alguien ha probado el hummus dulce que hacen luego con cacao o con macha, esta es una idea muy similar. Y la verdad es que queda buenísima. Y eso fue todo por el video de hoy, Buris. Espero que hayan disfrutado estas cuatro recetas. Platíquenme en los comentarios cuál fue la que más se les antojó. A mí personalmente de las saladas me encantó el omelette de garbanzo. Y de las dulces, ustedes ya saben que soy súper fan del yogur de tofu. Si me siguen en Instagram, ven que desayuno eso varios días a la semana porque de verdad me fascina. Otra cosa que me encantó de estas recetas es que están muy fáciles y muy rápidas de hacer. Si eres una persona que está constantemente con el tiempo encima, que estudias, trabajas así y no tienes tiempo para prepararte algo súper complicado, pero igual quieres comer fit y alto embrote, estas recetas son ideales para ti. Y no sé si se dieron cuenta, pero en ninguna de las recetas les incluí polvo de proteína. Y es porque muchas veces me dicen, trata de hacer unas recetas sin polvo, yo no puedo conseguir, ahorita no puedo comprar o así. Entonces les di estas cuatro recetitas sin polvo de proteína. O la verdad es que he estado pensando que me gustaría hacerles un video igual a este, igual de un máximo de cinco ingredientes, pero que uno de esos sea polvo de proteína. Platíquenme en los comentarios si les gustaría un video así y yo se los subo muy pronto. Y ahora sí, Buris, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden que me ayudan muchísimo regalándome un like. Si son nuevos en el canal, suscríbanse aquí abajito. Activen también la campanita de las notificaciones, porque así YouTube les avisa siempre que hay un video nuevo, que es todas las semanas. Pueden seguirme también en Instagram y en Twitter y visitar el blog, todos los links aquí abajito en la cajita de la descripción. También les voy a dejar el link a mis planes de alimentación y entrenamiento personalizado. Y también a mi tienda en línea, donde pueden conseguir mi recetario, fit con plantas y otros productitos muy cool. Y ahora sí, Buris, nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme. ¡Los quiero! ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.